Un edificio del cual no se sabe mucho y que no por eso se exenta de ser misterioso es el que está en New York, llamado el edificio Ansonia y el que es reconocido como el 666 Ansonia Park Avenue Dicho edificio se ha utilizado para varios fines, como te lo diré en este video y bien, pues ha servido como locación de historias de horror como American Horror Story y 666 Park Avenue Todo esto, pues podría hacernos pensar que algún secreto se esconde detrás de este lugar pero aún no se sabe nada al respecto Este lugar en Broadway, el cual pues te lo dejo en la descripción para que mediante un link puedas visitarlo en Google Maps Comenzó su construcción en 1887 y terminó en 1904 Su creador, William Earl Dodge Stokes fue el propietario, el primer propietario del lugar y bueno, pues servía como hotel y era el más grande en Manhattan Tenía o tiene cientos de habitaciones, si no es que más de mil y bueno, pues varios lujos como baño turco, 6 ascensores, restaurantes, 2 piscinas Una de las cuales era pues la más grande del mundo hasta el momento Fue el primer hotel allá en ese estado con aire acondicionado Y bueno, él quería que fuera como todo autosuficiente, el señor Stokes Y se le ocurrió tener una granja en la azotea Con 500 gallinas, 6 cabras, curiosamente El número 6 se repite Tenía patos también y hasta un oso pequeño Por ahí, pues el departamento de salud Le prohibió tener esta granja Y bueno, fue clausurada en 1907 Por razones de higiene Y bueno, pues había huéspedes importantes Como Igor Stravinsky, Enrico Caruso y Tony Curtis Y pues en el presente También ha alojado a personajes importantes Tales como Angelina Jolie O Natalie Portman Se ha utilizado para películas Como Mujer Blanca, Soltera Busca Y bueno, Hannah y sus hermanas Y bueno, pues es más que nada La información en respecto No es para cualquier persona Como te has podido dar cuenta Hay apartamentos disponibles para la gente Pero no para cualquiera Puesto que, pues Las habitaciones te vienen costando Más de mil dólares Imagínate eso Todo esto, pues no nos hace Pensar otra cosa Más que, pues solo los ricos y poderosos Pueden acceder a este lugar Y pues ya te imaginarás Si se utiliza para historias de terror Pues como estará, ¿verdad? Solo hace falta ver un poco de esas series De esas historias o películas Que se han emitido o grabado ahí Y pues ya podremos imaginarnos, ¿no? Y los personajes, ¿no? Porque, pues No vaya a ser que en una de esas Vaya saliendo alguna historia tenebrosa Esto me hace recordar Aquel edificio En el que Lisa Lam Que está por ahí en Estados Unidos También en Los Ángeles Pues se supuestamente Comete suicidio O alguien La asesina Igualmente, pues También Aunque es un lugar mucho más alto Pues las Torres Gemelas Que tendrán los americanos Con los edificios Que será su lugar favorito Para hacer rituales Curiosamente El caso también Pues muy reciente El de El Cern Un caso que expongo también En este canal Te dejo por ahí también El link Para que puedas verlo En una tarjeta En este video Y bueno, pues Nada Es curioso Como Como los norteamericanos Esos Que tienen bastante poder Para levantar edificios Y cosas así Estructuras Poderosas Pues Siempre Eligen Que Se ponga ahí Alguna estatua curiosa O pues Este en alguna Coordinada especial O tenga el número 666 Inscrito por ahí En algún lugar Algo que podría Recordarnos A precisamente Las cosas satánicas Y pues Mantenernos expectantes De lo que pueda suceder ahí Es Este edificio Uno de los lugares Más macabros En el mundo Esconderá algún secreto ¿Será por algo Que es tan caro El alquiler? Ahí habitaba Angelina Jolie Y Natalie Portman Podríamos preguntarles O bien A cualquiera Que se haya hospedado A ver Que nos responden Muchas gracias Por ver este video Por favor Si tienes Alguna sugerencia De un tema Puedes Comentarla también Hasta la próxima Suscríbete Si quieres ver Más videos como este Y nada Pues compártelo Con tus amigas Y amigos Que tengas Buen día Y muy buenas Noches Más videos como este Gracias.